Te animaste a ser libre y también a dar libertad. Te animaste a elevar. Así que bien fuerte ese aplauso y yo los aplaudo también por estar presentes en este lugar y dar la cara, che, porque tenés que venir acá a dar la cara cuando hablamos temas complicados. Una bendición. Bueno, y yo tengo una noticia para darles, pero no se las voy a contar hoy, se las voy a contar la semana que viene. Yo así voy tirando, ¿viste? No, 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 se las tengo y voy a contar la semana que viene, porque la semana que viene voy a traer todo para mostrarles la noticia. Pero si se los digo ahora va a ser medio, pero si la semana que viene se los muestro con un videíto y demás, ustedes van a saltar de la alegría, se van a poner felices y van a darle gloria a Dios. Pero eso va a ser la semana que viene. ¿Me aguantan una semanita más? ¿Sí? Bueno, y el fin de semana que viene voy a estar en El Salvador, ¿eh? Así que para toda la gente de El Salvador, allá vamos, estamos preparando todo para ir a bendecir El Salvador. Bueno, el tema de hoy para las que vinieron o los que vinieron por primera vez, y tu amigo, tu amiga, tu hijo o tu mamá no te dijo cuál era el tema, es este. A veces vienen a mi mente pensamientos e imágenes que me avergüenzan. Decílele al lado, ¿por eso me trajiste hoy? Bueno, ¿les dice algo este título o nada? Hoy, hoy todos santos. A mí nunca, pastora, yo todo el día medito en las cosas del Señor, día y noche. A veces vienen a mi mente pensamientos e imágenes que me avergüenzan. Vamos a buscar un pasaje, Salmo 34, 19. Dice así, muchas, escuchen este pasaje, muchas son las angustias del justo. ¿Cuántos justos hay acá? Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Eso es para darle un aplauso al Señor. Muchas son las angustias, pero el Señor nos va a librar de todas. ¡Gloria a Dios! Bueno, voy a ir lento hablando de este tema porque no es fácil, no me fue fácil preparar este tema porque es un tanto complicado y yo no quiero tratar el tema desde algo muy profundo porque hay enfermedades que tienen que ver con estas situaciones que tienen que ser tratadas por un profesional de la salud. Entonces yo voy a hablar de aquellas cosas que nosotros vamos, rozamos, pero que tal vez no tenemos tan profundamente. Porque si vos te haces el bocho profundamente, no te voy a explicar de qué estoy hablando, vos tenés que ir a ver cómo un profesional te ayuda en esto, aparte de lo que espiritualmente vas a hacer y que Dios va a bendecir. Pero hoy voy a hablar, voy a tratar de rozar ahí lo que pasa con la obsesión. ¿Cuántos escucharon alguna vez esta palabra? Una persona obsesiva. ¿Cuántos escucharon? A ver de esto, muy bien, de la obsesión. Bueno, a veces, a veces, digan a veces, irrumpen en nuestra mente, aparecen en nuestra mente, se imponen a nuestra mente ciertas imágenes o ciertas palabras que nosotros supuestamente no teníamos planeado ni que vinieran a nuestra mente ni decir esas palabras. Y esas imágenes que aparecen, que irrumpen, que vienen de repente, que son repetitivas a lo largo del día, de la semana, de los meses, esas imágenes se imponen y a eso, a esa imposición de las imágenes, se les llama obsesión. Digan obsesión. Por ejemplo, pensar en que a tu hijo le va a ocurrir un accidente. ¿Cuántas alguna vez le vino imágenes de ver al hijo o que lo pisaba un auto, un colectivo, que se caía del colectivo, que algo le pasaba? Entonces, vos no querés que venga esa imagen, pero de pronto aparece esa imagen en tu mente y te perturba durante todo el día. Entonces, tu hijo va al colegio y a vos te viene de golpe esa imagen de que él va a cruzar la calle y va a tener un accidente. Irrumpe. Vos no querés tener esa imagen, pero esa imagen viene a tu vida. O malas palabras que empiezan a aparecer en tu mente y vos decís, pero si yo no quiero decir malas palabras. Y de pronto aparecen compulsivamente esas malas palabras. O, por ejemplo, ves una imagen gritándole a tu jefe. Gritándole a tu suegra. Vos, cara a cara, no serías capaz de gritarle. Pero en esa imagen te ves gritándole las 40, cantándole las 40 a tu jefe o a tu suegra o a una hermana o a un ex o a quien sea. O, por ejemplo, ves imágenes y manejás de que podés atropellar a alguien y te aparece la imagen vos manejando y atropellando a alguien. O chocando con otro auto o chocando con un colectivo. Y esa imagen aparece de golpe, aparece de repente, se te impone. Vos la querés sacar de tu mente, pero aparece y a veces se hace muy seguido. O, en este caso, menos, porque me imagino que no, imágenes teniendo sexo con alguien, que no debe pasar. Eso no. Eso no acá. Mirále a la de al lado y decíle eso en otro lugar. Yo lo menciono así por mencionar. De pronto te ves haciendo el amor, teniendo sexo con un pastor del ministerio. No, es... No, es... No, acá, ¿qué... ¿Qué dije? Y vos decís, yo no quiero, no quiero, pero aparece. Y el pastor te va a orar y te aparece esa imagen. Y el pastor te iba a imponer la mano. Y decís, póngame la mano, pastor, donde quiera, no hay problema. Y vos no querés, pero aparece. ¿Y cómo te sentís? Cuando aparecen estas imágenes, no acá, en otra iglesia que no sé cómo se llama. ¿Eh? En otro lugar. Aparece. Y vos te sentís mal. Sentís culpa. Cuando ves que aparece esa imagen de tu hijo teniendo un accidente, te agarra angustia. Te agarra culpa. Lo vivís con angustia, con dolor, con tristeza. Esas imágenes te dan vergüenza. ¿Cómo voy a tener sexo con el pastor? Bueno, yo lo tengo permitido, no hay problema. ¿Ah? Aclaro para los que ven, porque soy la esposa del pastor. ¿Está bien? No, por otra cosa. ¿Está bien? O sea, más vale que me vengan estas imágenes. ¿Ah? La cosa es que no te vengan a vos. Hacéle así a la de al lado. Es que mi pastor, pastora, mi pastor de Aria, cuando habla. Y yo estoy en casa y estoy sola y miro la mancha de humedad y me vienen, me vienen las imágenes. Y el pastor está predicando todo vestido y vos lo ves en sleep. Y vos decís, me vienen, pastor, las imágenes, me vienen. ¿Qué le voy a hacer? ¿Eh? Entonces, estas imágenes te traen, o palabras que vienen a tu mente, accidente, accidente, accidente. Y vos decís, basta, ¿por qué? ¿Por qué me viene esa palabra? Y hay mucha gente que lo espiritualiza, ¿viste? Y hay gente que dice, bueno, a mí el Señor me está advirtiendo de que va a ocurrir un accidente. No, es tu mambo. Y ahora te voy a explicar cuál es el mambo, ¿está bien? Bueno, entonces, si aparecen de vez en cuando, a todos nos han aparecido, ¿a cuánto les pareció alguna vez alguna imagen de este estilo? Menos la sexual, las otras. Te aparecen, cada tanto te aparece una imagen de esta, tu marido sufriendo un accidente, tu hijo sufriendo un accidente, o que le gritas a alguien, o que pasa algo en la calle. A veces aparecen, bueno, es razonable que aparezcan. El problema está cuando aparecen constantemente, esas imágenes perduran, esas escenas de terror, de accidentes, cuando empiezan a perdurar y empiezan a alargarse en el tiempo, tenemos que empezar a pensar que ahí hay un exceso de miedo. Digan, exceso de miedo. Otra vez, exceso de miedo. Exceso de inseguridad. Hay mucho miedo y mucha inseguridad en esa persona. Por ejemplo, esa mujer que siempre ve que al hijo le va a ocurrir un accidente. Es una mujer con mucho miedo a su rol de mamá, a su responsabilidad de mamá. Cree que no puede cumplir esa responsabilidad. Por eso aparece eso, se me va a ir y le va a pasar algo a mi hijo porque yo no sé cuidarlo. Hay un exceso de miedo. Hay un exceso de inseguridad. Entonces, lo que yo tengo que hacer, no es espiritualizarlo. No es decir, Dios me está advirtiendo de que algo malo va a ocurrir. Vino a mi mente esto y hace dos semanas que viene a mi mente esto y algo va a pasar. Y si me pasó esto con tal pastor o con tal hombre, es porque está en pecado y entonces a mí me vino esta imagen porque yo soy santa y pura. Si me vino es porque el otro está en pecado. No hay que espiritualizarlo. Lo que hay es que hacer es reconocer que tengo miedo y que tengo inseguridad. Tal vez vos no quieras reconocerlo, no lo reconozcas. Pero yo quiero decirte que es un exceso de miedo y de inseguridad. Por eso aparece la obsesión. ¿Y qué hago entonces? Levantar a dos manos al cielo y decir, tengo que desarmar el temor. Pero decilo con más ánimo. Dale, otra vez. ¿Qué tenés que hacer? Otra vez. ¿Qué tenés que hacer? Desarmar el temor. ¿Y cómo se desarma un temor? ¿Cómo se desarma una inseguridad? ¿Cómo se desarma un miedo? Bueno, Proverbios 23, 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Así como estás pensando, así sos. Y si vos sos una persona temerosa, vas a pensar temerosamente. Entonces vas a vivir con temor en todas las áreas de tu vida. Entonces vas a criar a tus hijos con temor. Vas a manejar las finanzas con temor. Vas a construir una pareja con temor. Vas a trabajar y vas a tener temor de perder el trabajo. Porque si pensás temor, toda tu vida la vas a manejar con temor. ¿Se entiende esto? Díganme a Menzi lo entiende. Porque somos lo que pensamos. Y tal vez vos seas de esas mujeres o esos varones que viven todo con temor y con inseguridad. ¿Y cómo deshago ese temor? Haciéndole preguntas. Es así de fácil. Tenés que hacerle preguntas. A ver, ¿por qué creo que mi hijo va a tener un accidente? ¿Por qué viene todo el tiempo esa imagen a mi mente? ¿Por qué creo que yo le voy a gritar a mi jefe? A ver, ¿por qué tema le gritaría a mi jefe? ¿Por qué debería tener necesidad de gritarle a mi jefe? Ir haciéndote preguntas. ¿Por qué creo que voy a tener un accidente? ¿Por qué creo que voy a salir a la calle y me voy a morir o que me voy a enfermar y esa enfermedad va a ser terminal y me voy a morir joven? ¿Por qué? Tal vez haya una enseñanza, una inseguridad en una enseñanza que te dijeron pecaste y porque pecaste ahora viene el castigo de Dios. Y como vos te enseñaron eso, vos siempre estás pensando que algo malo te va a pasar o le va a pasar a la gente que amás y a la gente que querés. Porque el castigo de alguna manera va a venir. Porque vos hace un tiempo te mandaste una macana, entonces algún castigo tenés que pagar. Y va a ser con lo que más querés que sos vos o con lo que más querés que es tu gente querida, tus hijos, tu pareja, quien sea. Eso se llama temor e inseguridad. Decí temor e inseguridad. Entonces empezá a hacerle preguntas. ¿Por qué creés que te vas a morir asfixiada? ¿Por qué creés que tu hijo va a tener ese accidente? ¿O que tu hija va a andar en malas compañías? ¿O que tu matrimonio se va a destruir? Y esa imagen o esas palabras vienen constantemente y no te las podés sacar de encima. ¿Cuántos están acá? Miren, todos. A ver, vengan ustedes cuatro. Venga, rápido. Están despiertas, ¿no? ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno. Supongamos... Vos vení para acá. Supongamos que ellas están en un evento, en una cena, ¿no es cierto? Entonces, hace un tiempo, ella, tu nombre es Marina, tuvo una pequeña discusión con Mirta. Marina, un día, ahora la pegué justo, ¿viste? Tuvo una pequeña discusión con Mirta. Entonces Mirta llega a esa cena, donde están todos. Y Mirta la saluda a ella solamente, ¿cómo? Paquita, la saluda a Paquita. Me trajeron un nombre difícil, parece la de Yusha. Entonces la saluda, ella no dice nada, pero ella, como sabe que un día tuvieron un problemita, ¿qué hace? Se maquina, ¿no es cierto? Empieza a maquinarse. Y no me saludó por el problema que tuvimos, debe estar enojada, es una asquerosa. Mirá, saludó a una sola, al resto no, qué maleducada. Empieza a hacerse, ¿sí o no? ¿No te da bronca que no te haya saludado? Claro, entonces empieza a hacer el bocho. Ahora, ella puede pensar de esta manera. O ella puede pensar que la anfitriona de la cena era Paquita y solamente, saludó, saludó a la de nuevo, a la Paquita de Yusha, solamente la saluda de Cristo, solamente, solamente la saluda a ella porque es la anfitriona, pero no saludó a ninguna. Y ella puede decir, bueno, no me saludó, no importa, debe haber saludado solamente a la anfitriona y nada más. O sea, todos, todos, siempre nos imaginamos un escenario, ¿sí o no? Donde nosotros actuamos de una manera y el otro actúa de otro. Pero nosotros le damos el personaje al otro. Ella le puede dar el personaje de mala, de resentida, o le puede dar el personaje de que, bueno, solamente saludó a una, pero no tiene ningún problema conmigo. Eso ya pasó. Nosotros ubicamos en el escenario de nuestra vida las reacciones o los papeles que los demás nos parece a nosotros que tienen que actuar. ¿Se entendió esto? No entendieron nada. Pueden sentarse las Paquitas del Señor, las Paquitas de Cristo, perdón. Un aplauso para las Paquitas de Cristo. Bueno, entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que empezar a poner en tela de juicio el rol en el que lo pusimos al otro. Porque si no, siempre vamos a actuar de acuerdo a lo que nos parece a nosotros. Y levantar las dos manos al cielo y decir, yo no siempre tengo la razón. Otra vez, decilo con ganas. Yo no siempre tengo la razón. Porque el otro existe. Y puede actuar de una manera diferente a la que actuamos nosotros. Entonces, tengo que empezar a ponerme en tela de juicio ese pensamiento. ¿Cuántos están acá? Porque si no, vivimos a dos polos. Yo, viene la imagen a mi mente de que quiero gritarle a mi jefe porque lo único que hago en mi vida cotidiana es someterme a mi jefe. Entonces, la única manera, el único escape que tengo es que matándolo en una imagen que aparece compulsivamente en mi mente. ¿Se entiende esto? Entonces, yo tengo que empezar, decirle a la de al lado, empezar a poner en tela de juicio a cuestionar lo que vos crees que es verdadero. Porque puede no ser verdadero. Tal vez la otra no te saludó porque le dolía la rodilla y por eso no te saludó. No porque te odia, sino porque tiene su historia. El otro día, lo voy a compartir porque le dije a la chica que vino, me dice una chica que es abogada, Alejandra, estoy desesperada porque ahora, vieron que en el WhatsApp sale la tilde azul, que sabés que el otro te leyó. Y dice, me da bronca porque el otro me leyó, mi pareja me leyó, pero no me responde. Y ella se hace el bocho porque sabe que lo leyó. No me puede poner un sí o un no. Entonces, dice, yo como abogada puse en mi Facebook es causal de divorcio. Porque pensamos que el otro tiene que responder en el momento en que nosotros queremos. Entonces, yo le expliqué que cuando alguien me escribe a mí, yo tal vez tenga el tiempo de apretar para leer, pero si estoy manejando no respondo. Ahora, el otro no se puede imaginar que yo no puedo contestar en ese momento. ¿Cuántos están acá? Tal vez justo el otro estaba mirando y de pronto se encontró con una persona, empieza a hablar y no te puede responder. ¿Cuántos están acá? Pero como vos decís, si yo le hablo me tiene que responder. Y si no me responde es porque está con otra. Vos ya armaste un escenario y no hay manera de convencerte de lo contrario. Porque vos ya armaste tu escenario y crees que eso es así. Empezá a poner en tela de juicio esto porque si no siempre vas a tener dos polos en la vida. ¿Me ama o me odia? ¿Me mata o lo mato? Por eso, como no lo podés soportar, aparecen esas imágenes donde vos te ves con el cuchillo matándolo. ¿Cuántos están acá? Codiá la que tenés al lado, decíle ya vas a entender. ¿Está bien? Entonces vos tenés que lograr trabajar con esas imágenes obsesivas que vienen a tu mente, partiendo, disolviendo el temor que tenés. ¿Cuál es tu temor? ¿De que tu pareja te abandone? ¿De que tu pareja no te quiera más? ¿De que no tengas nunca más una pareja si ese hombre no te contesta, aunque el cosito esté azul, rojo, verde, amarillo o violeta? ¿Cuál es tu temor? ¿Vos tenés que ir a la raíz del temor porque ahí hay un temor o una inseguridad? Díganme, ya lo sé. Entonces te voy a dar tres puntos para aquellos que quieren y están felices en esta tarde, tres puntos para salir de toda obsesión. ¿Cuántos lo quieren saber? Díganme, yo. Gloria a Dios. Primero, move las dos manos al cielo y decí, me tengo que sentir a gusto conmigo. Otra vez, dale. Irítalo otra vez. ¿Te gustás? Sí, pastora, claro. ¿Te gustás a vos? Porque vos tenés que sentirte a gusto con vos, porque si no te sentís a gusto con vos, nadie se va a sentir a gusto con vos. Si vos te odiás, toda la gente con la que te relaciones te va a odiar. Si vos sentís que sos una asquerosa, la gente va a vivir tu asquerosidad. Si vos sentís que no valés y que sos un trapo de piso, la gente te va a tratar de esa manera. Porque vos no estás a gusto con vos. Y si vos no te sentís bien con vos, nadie se va a sentir bien con vos. Porque la gente se odia. Y es fácil de reconocer cuando no estás a gusto con vos. No es muy difícil. Te sale en el discurso de cada día. Te sale cuando hablas. Y el otro o la otra se da cuenta enseguida que no estás a gusto con vos y raja. Mirá a ver si la persona que estaba al lado rajó o sigue sentada al lado tuyo. Por eso, por eso, cada tanto, vas a tener que pedirle a Dios que haga nacer en tu vida a Manasés. Diga Manasés. ¿Qué significa Manasés? Era uno de los hijos de José. Significa Dios me ha hecho olvidar. ¿Qué significa? Grítalo de nuevo. Dios me ha hecho olvidar. Para estar a gusto con vos, hay momentos en tu vida que vas a tener que pedirle a Dios que te haga olvidar de los momentos amargos que viviste en tu vida, de los momentos tristes, de las angustias. Señor, haceme olvidar. Yo me acuerdo cuando tuve a Damaris, nuestra primera hija, que tuve todas las contracciones, todo el trabajo de parto, estuve no sé cuántas horas en trabajo de parto y a las 3 de la mañana el médico dice, es muy grandota, tenemos que hacer cesárea. Pero yo sentí todos los dolores del trabajo de parto, pujar y todo. Ahora, cuando yo me acuerdo de esto, yo me acuerdo de la escena, pero no vuelvo a vivir el dolor. Ni me acuerdo del dolor. Y se me olvidó rápido. Por eso tuve otra hija más. Porque si me hubiese acordado y le hubiese vivido el dolor, hubiese dicho, ¿Anda? Por eso tuve otra hija, porque me olvidé del dolor, no lo volví a experimentar. Tengo la imagen, el recuerdo de ese momento, pero no se manifiesta en mi cuerpo el dolor que sufrí en esas horas. Porque Dios te hace olvidar. Podrás recordar esa imagen, pero no volver a vivir el dolor. Y si vos recordás esa imagen y vos le pedís a Dios que te haga olvidar, vos vas a ver, te vas a quedar con las cosas buenas de esa situación, aunque haya sido de dolor, te vas a quedar con lo que nació de esa situación. Que tal vez sea más madurez, que tal vez en este caso sea un hijo, que tal vez sea un momento mejor, que tal vez sea pensar las cosas de otra manera, que te has vuelto una persona más inteligente, pero te vas a quedar con lo mejor de ese momento. Porque Dios te hará olvidar el dolor. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y si vos querés ser una persona que se ame, tiene que reconstruir su historia de vida con los momentos lindos de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Aplaudí bien fuerte al Señor. Sí, pasé esto, pero Dios me ha hecho olvidar del dolor. Pero ¿sabés qué quedó en mí? Que soy una mujer más fuerte, que soy una mujer más digna, que soy una mujer más centrada, que soy una mujer más inteligente, que soy un varón con convicciones claras. Eso quedó de ese momento, pero Dios me hizo olvidar del dolor y estoy crecido, estoy crecida. Y entonces empezás a gustarte más. Te gusta ser vos. A vos te tiene que gustar ser vos. Ay, bueno, Dios me ama. Tengo hijos que me aman. No, olvídate. A vos te tiene que gustar ser vos. Vos tenés que caminar por la calle y decir qué bueno que soy yo. Qué bueno que no soy otra persona. Te tiene que pasar eso. Qué bueno que soy yo. No, tocate, tocate. Decís, soy yo, me amo. Te tiene que gustar ser vos. Te tiene que gustar sentirte cómoda en tus zapatos. Vos tenés que sentirte cómoda en tus zapatos. Porque si no, siempre vas a querer la vida ajena. Vas a querer vivir otra vida que no es esta y van a venir pensamiento teniendo sexo con otro tipo, queriendo matar a tu jefe, temiendo que a tus hijos le pase algo, porque no te sentís segura, tenés miedo. Y sos una persona que siempre piensa en lo negativo. Te tiene que gustar estar en tus zapatos. Decís, qué bueno soy yo, con las experiencias que he vivido. Pero Dios me ha hecho olvidar y ha quedado lo mejor en mí. Me gusta ser yo. ¿Cuántos pueden aplaudir por eso? Punto dos. Mové las dos manos al cielo y decís, tengo que hacer planes mentales de bendición. Si vos no ocupás tu mente con pensamientos de bendición, vos vas a hacer siempre planes para el fracaso. Si tu mente no está ocupada, tu mente se tiene que ocupar. Y si tu mente está ocupada con bendición, la maldición no tiene lugar. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces, si vos querés ser feliz, tenés que dejar de hacer planes para fracasar. Si querés ser feliz, dejá de hacer planes para fracasar. ¿Cuántos están acá? Los pensamientos, yo te quiero decir algo muy importante. Los pensamientos que vienen a tu mente, no te los mete el enemigo. Vos solita te metiste en ese pensamiento. Porque los pensamientos los administramos nosotros. Los pensamientos los permitimos, permitimos centrar ese pensamiento nosotros. No es que el enemigo te metió un pensamiento, te abrió la cabeza y te lo metió ahí. Vos solita te metiste ese pensamiento negativo. ¿Sí o no? ¿Están acá? ¿Están acá? Lo malo que pensás, decidiste vos pensarlo. Ah, ah. Agarrale la cabeza a la de al lado y decirle, te están hablando. Entonces, sacate el piloto automático y empezá a anticipar éxitos para tu vida. Dejá de anticipar fracasos, que mi hijo va a tener un accidente, que me voy a pelear con mi jefe, que me van a echar del trabajo, que voy a chocar, que voy a matar a una persona, que no sé qué. Empezá a planear, a planificar éxitos para tu vida. Porque los pensamientos los administras vos, y vos sos lo que pensás. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Miren, Noé, como hablaba la pastora Mirta hoy, Noé, nunca había escuchado lo que era el término lluvia, porque nunca había llovido. Y Dios le tuvo que meter un concepto nuevo en su mente, pero Noé abrió su mente para recibir algo nuevo. Y vos tenés que abrir tu mente para recibir la bendición. Porque si estás acostumbrada a tener tu mente pensando pensamientos de maldición y de derrota, Dios no va a poder intervenir ahí, para que vos empieces a tomar y a dejar entrar a tu mente los pensamientos bendecidos de Dios. ¿Cuántos dicen, yo quiero lo de Dios? ¡Sacate el piloto automático! ¡Sacate el piloto automático! ¡Prepárate para el éxito primero en tu mente! ¡Si nunca tuviste éxito, rompé tu límite! A mí, yo nunca vi una pareja que se llevara bien. Nunca vi un matrimonio que se llevara bien. Así que a mí no me va a ir bien. Rompé el límite. Permití que Dios haga entrar en tu mente y que vos puedas capturar el que a vos todas las cosas te van a salir bien. Y vas a tener una de las mejores parejas que hay en este país. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor por eso? ¡Rompé los límites! ¡No te prepares para el fracaso! ¡Prepárate para el éxito porque Dios tiene éxito para nuestra vida! Y por último, muevé la mano y decí, tengo que hacer entrar a Jesús en la escena. Otra vez, tengo que hacer entrar a Jesús en la escena. La fe es creer que el escenario ese que yo construí va a cambiar. Pero ¿cuándo cambia? Cuando yo le permito entrar a Jesús en ese escenario. Y le digo, Señor, vos sos el director de la obra, no soy yo. Vos mové a los actores como quieras que se muevan. Transforma a este, cambiale la mentalidad a este, hacerle olvidar el pasado a este otro. Ayudame a mí a hacer una buena actuación en el escenario de mi vida. Vos tenés que permitir que Jesús entre. Cuando venga una imagen, esas imágenes obsesivas de fracaso, de accidente, de derrota, de malas palabras, de cosas que te hacen mal, vos tenés que decir, Jesús entra acá. Porque donde Jesús entra, Jesús transforma. Donde Jesús entra, Jesús cambia. Tal vez a vos te cueste cambiar porque siempre viviste de la misma manera. Y decís, a mí siempre me va mal, yo siempre voy a fracasar en esta área, económicamente me va a ir mal, emocionalmente me va a ir mal. Vos permití que Jesús entre en la escena y decirle, Señor, sos el director de esta obra. Hacé lo que tengas que hacer. Hacé lo que tengas que hacer. Cuando vos le permitís a Jesús entrar, las cosas cambian. Dice que un día estaba María y Marta, dos hermanas, y su hermano Lázaro había muerto. Y ellas estaban llorando delante de la tumba. Pero entró Jesús. Y cuando Jesús entra a escena, todo cambia. Y todo cambia para bien. Y vino Jesús y le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Eso quiere decir, si yo estoy en este lugar, las cosas van a cambiar. Si Jesús está en tu mente, los pensamientos de Dios están en tu mente, las cosas van a cambiar. Las circunstancias parecen difíciles, pero las cosas van a cambiar. Porque dejaste entrar a Jesús a tu mente. Y cuando Jesús entra, todo cambia. Y Lázaro que estaba muerto, cuando Jesús entró en escena, resucitó. Cuando Jesús hizo su aparición, lo que estaba muerto, vivió. Yo quiero decirte que Jesús va a cambiar, si le permitís entrar en escena, todo tu escenario. No, pero esto no tiene arreglo. Entonces, como no tiene arreglo, tengo tanto miedo, tanta inseguridad, aparecen esas imágenes. Aparecen esas imágenes de derrota, de angustia, de compulsión. Esas imágenes sexuales, que en otro momento vamos a hablar las que son adictivas, que tienen que ver con que te enamoraste de alguien, te lees esos amores. Pero eso lo vamos a hablar en otra oportunidad, no tiene que ver con esto. Yo quiero decirte que vos tenés que permitir a Jesús entrar en escena. A vos te tiene que gustar ser quien sos, no te odies. No te odies porque vengan esas imágenes, esos pensamientos. No te odies. Busca el origen, busca el temor, busca la inseguridad que hay en tu vida. Trabajá en esa inseguridad, preguntá por qué. ¿Por qué tengo miedo de esto? ¿Por qué tengo temor? ¿Por qué me siento insegura frente a los hombres? ¿Por qué me siento insegura frente a la vida económica, al dinero, a las finanzas? ¿Por qué me siento insegura en la vida espiritual? ¿Por qué me siento insegura como mamá? ¿Por qué me siento insegura como trabajadora? ¿Por qué? Empezá a preguntarle al miedo, para que el miedo te dé la respuesta y te puedas fortalecer. Te tiene que gustar ser vos. Te tiene que gustar haber nacido. Te tiene que gustar haber conocido al Señor Jesús. Y cuando le decís, Señor, yo no sé cómo cambiar esto, porque viene a mi mente, pero te meto a vos en escena. Entrá. Te meto a vos en escena. Te meto a vos en mi pensamiento. Yo quiero romper mis límites. Señor, ayúdame a romper mis límites. Yo quiero romper esos límites que no me permitieron pensar en éxito y siempre me hacen pensar en fracaso, en derrota, en accidente, en lo malo, en lo negativo. Entra en escena. ¿Cuántos quieren que el Señor entre en escena en su vida? Porque cuando el Señor entra, todo cambia. Lo que estaba muerto empieza a vivir. La tristeza se transforma en baile. La depresión se transforma en alegría. Cuando el Señor está en medio de la escena, todo cambia a nuestro favor. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? ¡Venga, adoración! No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si yo entro en la escena de tu vida, todo va a cambiar a tu favor. ¡Todo va a cambiar a tu favor! ¡Vamos! ¡Vamos! Nosotros controlamos la puerta de nuestra mente. Nosotros. No le eches la culpa a nadie más. Vos me hiciste pensar así. Vos me hiciste creer esto. No. Nosotros decidimos en qué vamos a pensar. Y controlamos qué pensamientos entran. Usted todos los días deja entrar pensamientos negativos y pensamientos de bendición. Y si los negativos superan a los de bendición, ahí va a haber un cortocircuito mental. Entonces, deja entrar los pensamientos de bendición. Abra la puerta y que entre Jesús. Si está esta circunstancia difícil, si aparecen estas imágenes, si tengo inseguridades, Jesús entra. Porque cuando vos entras, todo cambia. Todo cambia. Permití que Jesús cambie el escenario de tu vida. Permití que Jesús haga lo que tenga que hacer con cada integrante. No digas esto va a ser así, mi mamá siempre me va a tratar de esta manera, mi pareja siempre me va a tratar así, mi vida económica. No, permití que Jesús entre. ¿Cuántos quieren esto? Gloria a Dios. Pónete de pie en esta tarde. Gloria a Dios. Muchas son las aflicciones del justo. Muchas. ¿Cuántos tienen? Muchas. 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 Pero de todas nos librará el Señor. Hay una promesa de Dios para nuestra vida. Vos permití que Jesús entre. Vos sos el que abrís o cerrás la puerta de tu mente. No es el otro. No es el enemigo. Vos permitís entrar o dejar afuera. Permití que Jesús entre. Vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Vas a ver cómo se va a transformar todo lo que está muerto en vida a partir de hoy. ¿Puede dar un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. A ver. Santo. Yo quiero más de ti. Yo quiero más. Decirle yo quiero más Señor. Yo quiero empezar a pensar en bendición. Yo sé que voy a quebrar mi límite en mi vida. Yo sé que a mí me va a ir bien. Yo sé que esto no va a pasar más. Señor yo sé que cuando entres en mi mente. El escenario va a cambiar. Las cosas van a ser transformadas dentro mío. Señor yo me preparo para el éxito. Lo próximo que venga. Lo próximo que venga. A mí me va a salir bien. Santo. En tu presencia. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. En mi vida. Jesús, te amo, lugar, en play de escena, en tu presencia, en tu presencia, yo quiero más elegir, el que pide, recibe, tu favor, y derramar mi corazón, en tu presencia, viva en mi, luces, los buenos pensamientos, Lléname, Señor. Lléname de esta tarde. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Yo quiero que cierres los ojos donde estás y yo quiero que pienses si te gusta ser vos o si renegás de vos y decís ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tuve que vivir esto? ¿por qué tengo que ser así? ¿por qué nací en esa familia? ¿por qué tuve que pasar por estas experiencias? ¿por qué? ¿por qué no te gusta como sos vos? Porque si no te gusta como sos vos, la gente va a huir de al lado tuyo, porque no va a haber empatía. No podés empatizar con alguien que no se quiere, con alguien que se desprecia. No se puede, pero cuando empiece a gustarte estar en tus zapatos, la gente se te va a pegar porque te gusta ser vos, porque sos feliz siendo vos. Con tus luchas, con tus luchas, con tus crisis, con tus ideas, con tu forma de pensar, te gusta ser vos. Y a vos te tiene que gustar ser vos, porque Dios te hizo a su imagen y semejanza. Te tiene que gustar estar en tus zapatos, porque sabés que cuando sea el momento oportuno, Dios te va a hacer olvidar del dolor. Y lo único que vas a ver es la buena vida que has vivido, lo bueno que has crecido, lo bueno que has recibido, lo bueno que has logrado a pesar de las circunstancias. Cada día te va a hacer enamorar más de vos. Tal vez seas de esas personas que tenés ya todo programado en tu mente. A vos no querés que nada te sorprenda, a vos te gusta controlar todo, no te gusta cuando el otro no te responde el mensajecito que vos le mandaste. ¿Por qué no dejas entrar a Jesús en escena y le decís Señor? Señor, arma mi escenario como vos querés. Yo no puedo estar preocupándome por estas cosas, porque me traen pensamientos obsesivos que me hacen mal. Yo quiero pensar éxito y no pensar fracaso. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¡Santo! ¡Sí, Señor! ¡Señor! ¡Pedile, pedile, pedile en esta tarde! ¡Viva en mí! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Jesús en mí, lléname, Señor, yo quiero más de ti, Dios, queremos más, queremos más, nos buscas en tus hijos, y derramar mi corazón en tu presencia, y derramar mi corazón en tu presencia, yo quiero más de ti, Dios, más de tu espíritu y favor, y derramar mi corazón en tu presencia, entra en escena, Señor, entra en escena, quiero quebrar mis límites, y saber que un milagro viene para mi vida, más de tu espíritu y tu favor, y derramar mi corazón en tu presencia, decir, no puede ser, decir, no puede ser, decirlo de nuevo, no puede ser, pero si Jesús entra en escena, lo que no podía ser, va a ser, naturalmente, no puede ser, ya no tenés edad para eso, ya no te da el cuerpo para eso, ya no te alcanza el dinero para pagar esa deuda, ya el otro se fue, ya tu hijo está en la cárcel, no puede ser, pero si le permitís a Jesús entrar en escena, lo que no podía ser, va a ser, Señor, sí, Señor, yo quiero más de ti, mi Dios, me despediré en tu presencia, y derramar mi corazón en tu presencia, ¿Tenés un imposible? Es porque tu mente está limitada, porque te acostumbraste a pensar para el fracaso, y como pensás, sos, por eso todo lo que haces fracasa, y después te angustiás, y después aparecen las imágenes obsesivas, aparecen las palabras de castigo, aparecen de repente, porque están tus miedos ahí, deja que Jesús entre en escena, Señor, si vos estás para eso, Jesús, si vos estás para cambiar los escenarios, Abraham y Sara, nunca habían visto a su alrededor viejitos teniendo hijos, nunca, y sin embargo Dios le dijo, van a tener, van a tener un hijo, y lo tuvieron, y si Abraham y Sara, siendo viejitos, pudieron romper su límite, y creerle a Dios, y hacer lo que tenían que hacer, para que ese hijo viniera, vos y yo, vamos a recibir nuestra bendición, si nos atrevemos a romper los límites, vos empezás a pensar bendición, empezás, cuando venga esa imagen, cuando venga ese pensamiento, vos decís, Jesús entra en escena, parece un accidente, pero Jesús vino en escena, y frenó todo accidente, parece algo negativo, pero Jesús entró en escena, y cambió lo negativo en bendición de él, aplaudirle bien fuerte al Rey, santo, por siempre, y siempre, santo, 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 Dios, Dios, ¡Todo poderoso! ¡Deja que la actúe! ¡Todo poderoso! ¡Te reconocemos y declaramos que abrimos la puerta de nuestra mente en esta tarde para que el crece en escena y transforme ese dolor, transforme esa limitación, transforme esa angustia. Transforme esa vergüenza en una gran bendición para mi vida. ¡En el nombre de Jesús lo declaramos hecho! ¡Amén! ¡Amén y Amén! ¡Santo! ¡La creación encanta! ¡Y damos gloria a Él! ¡Tú eres digno! ¡Por siempre! ¡Y siempre! ¡Ahora sí da el mejor aplauso a la presencia del Señor! ¡Si Él está, todo está bien! ¡Si Él está, todo está bien! ¡Si Él entra en escena, todo cambia para bien! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Me gusta ser Jessica, me gusta ser Manuel, me gusta ser Julián, me gusta ser yo! ¡Levanta la mano y decí, ¡me gusta lo que Dios hace en mí! ¡Gloria! En tu presencia el dolor se marchó Y nunca más regresó En tu presencia mi vida cambió Tu sangre me lavó Hoy te adoro con tanta pasión Te entrego a todo Señor Porque no hay fuente de gozo mayor Que el río de tu amor Yo encontraré mi milagro En el río de tu amor Y me darás con verdadera En lo profundo de tu gloria Celebraré tu maravilla en el río de tu amor Y guardaré tus palabras milagro Dentro de mi corazón En el río de tu amor A ver, a ver, a ver Todos, 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 todos Abrir la puerta a buenos pensamientos A pensamientos de bendición A pensamientos de éxito A vos todo lo que amas te va a salir bien Vas a tenerlo mejor Vas a que va a ir bien económicamente Vas a prosperar Porque cuando Jesús se entreveceba Todo cambia para mí Te adoro con tanta pasión Te entrego a todo Señor Porque no hay fuente de gozo mayor Que el río de tu amor Yo encontraré mi milagro En el río de tu amor Y me darás con verdadera En lo profundo de tu gloria Y aceleraré tus paradigmas En el río de tu amor Y guardaré tus palabras milagro Dentro de mi corazón En el río de tu amor ¡Arriba! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos están felices en esta tarde? ¿Sabés qué hacer cuando viene una imagen entonces? ¿Algo que no querés que esté en tu mente? ¿Sabés qué hacer, no? Preguntale a tus miedos Deshacé el miedo Deshacé el miedo Porque vos sos una persona Hecha Para grandes cosas Deshacé el miedo Si Jesús está con vos Todo te va a ir bien ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¿Te gusta ser vos? ¿Te gusta? Dale un beso a la que tenés al lado Decile que espero el jueves Trae un invitado Trae una invitada Vénganse los equipos de 10 ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno que seas vos! ¡Qué bueno que no seas otra participación! ¡Qué bueno que no seas otra persona! ¡Gloria a Dios! Vamos a ubicarnos en los equipos de 10 Si no estás en ningún equipo Vení acá adelante Que las pastoras te van a ubicar En un equipo de 10 Todas las que no estén en un equipo Queremos que te cuiden Queremos que cuides Queremos que logres cosas en equipo A partir de ahora ¡Gloria a Dios! 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 Gracias.